Entidades como el Banco de los Pobres cuentan con diferentes líneas de crédito que permiten acceder a préstamos para gastos de consumo y fortalecer los negocios. La idea es evitar que emprendedores y familias de recursos, de bajos recursos de Medellín, tengan que acceder a préstamos gota a gota. Al obtener el préstamo, estas personas reciben también un acompañamiento en el que aprenden cómo invertir bien el dinero. Con el ánimo de que tanto microempresarios como familias se beneficien del Banco de los Pobres, que tenemos una tasa del 0.91%, nada comparable con el 20% que le cobran los prestamistas informales. Esta emprendedora tuvo que acceder a préstamos con gota a gota para financiar su emprendimiento. Ahora acude al Banco de los Pobres. Yo los he tenido que financiar, más que todo he prestado con los gota a gotas para poderme defender. Emprendedores que llevan más de 10 años siendo beneficiados del Banco de los Pobres cuentan sus experiencias. Conocí el programa por una amiga que me invitó y fue excelente porque en ese entonces tuve la experiencia de necesitar un dinero y me metí en un paga diario y eso me generó una cantidad de problemas con mi familia, con mucha gente, de amenazas y todo. El dinero al que acceden emprendedores en el Banco de los Pobres se debe invertir exclusivamente en el fortalecimiento de sus negocios.